Hola a todos, acá Nicolás Palacios y en este video tutorial vamos a ver cosas súper interesantes Cómo comprar acciones, cómo comprar criptomonedas en un montón, un montón de plataformas Así que, si aún no inviertes o no sabes cómo invertir, este es el video para ti Pero Nico, ¿por qué deberías invertir? La recesión, la inflación y todos los problemas Excelente pregunta, desgraciado Más aún, cuando estamos en recesión es el principal momento de construir riqueza Y si estás viendo este video y no estamos en recesión porque ya pasó Sigue siendo un buen momento para invertir Las inversiones en el largo plazo suelen crecer Las buenas inversiones, no vayas comprando cualquier tontera Y esas buenas inversiones, en los 5, 10, 20 años que puedes invertir en ellas Pueden tener unos tremendos retornos Las grandes riquezas se construyen en recesión Pero también en mercado alcista puedes tener muy, muy buenas ganancias Por eso, vamos a ver cómo comprar acciones en varios lugares Independiente de dónde eres, de diferentes países del mundo Y cómo comprar criptomonedas en diferentes lugares Muchos de los links de las plataformas que vamos a ver Los puedes ver en la descripción Y te va a llevar uno que otro regalito al ocupar este link Y también vas a estar apoyando el canal Como te dije, todo esto aplica principalmente a toda la TAM A otros países también, pero principalmente mi foco es la TAM ¿Qué vamos a ver? Happy, Rational, Interactive Broker, Tree, Itoro, CryptoMarket, Binance, Capitaria Y no te voy a mostrar más porque básicamente vas a agarrar la idea Va a ser suficiente con eso Y es igual prácticamente en todos lados ¿Cómo saber qué comprar? Bueno, tengo un montón de cursos Donde hablo de diferentes tipos de inversiones Blockchain, criptomonedas, acción y todo eso Pero el de la magia y libertad financiera está con el tremendo descuento Desde 70 y te enseña eso en profundidad Pero lo más importante, la mentalidad que tenemos que tener a la hora de invertir Ahora vamos, partamos por Happy Lo base que tenemos que hacer para comprar lo que sea que queremos comprar es Crearse una cuenta, fondear la cuenta Crearse la cuenta, cada una tiene su propio proceso Sigue ese proceso y fondear la cuenta Cada una tiene diferentes métodos de pago Entonces tienes que poner dinero en esa cuenta De casi todo lo que voy a hablar tengo videos Así que busca Nicolás Palacio Happy, Nicolás Palacio Rational Nicolás Palacio lo que sea de que te voy a estar hablando Pero acá vamos a enfocar en lo técnico de cómo comprar Ahora vamos con Happy Happy Trade Hablo de esto en otro video, así que ahí vamos a ver Principalmente, por ejemplo, voy a ir ahora Voy a seleccionar Tesla Voy a poner comprar Cinco, ah, cinco acciones No Acá tú puedes elegir el tipo de orden En vez de acciones puedes elegir comprar en dólares Y voy a elegir 15 dólares Tengo solamente 15,14 cargadas ahora como saldo disponible Tengo más saldo pero como saldo disponible Confirmar y ya está Y como todas las compras que yo hago Siempre voy y las aviso en mi canal de Discord Yo aviso absolutamente todo que esto Acabo de comprar Tesla Realmente compro harto, harto Tesla Pero Nico, ¿cómo accedo a Discord? Simplemente con la compra de cualquiera de los cursos Ya, vamos a la siguiente plataforma Happy te sirve si es que tú eres de cualquier país de Latinoamérica prácticamente La que te voy a mostrar ahora está enfocado en chilenos En ambas tienen beneficio buenísimo Así que ya sabes, puedes ocupar las dos Y los links van a estar en la descripción Acá estamos en Racional Y vamos a ir nuevamente a Tesla Pero me debería llegar un depósito automático Que yo tengo programado todos los días para cargar saldo en Racional Así que debería tener saldo A ver, veamos Poder de compra Sí, tengo 10,91 Vamos a comprar 10,91 Continuar Y compré más Tesla Crear orden Yo todo esto después Saco el registro Y lo paso a mi aplicación Delta Que te voy a mostrar después Donde llevo el control absoluto De todo lo que he realizado Vamos a poner ver progreso Le voy a sacar una foto Para cargarla Y te mostraré Delta Acá estoy en la aplicación Delta Donde tengo todo mi portafolio De acciones Como puedes ver Tengo un montón de Tesla De criptomonedas Y de ETFs En este video de actualización de mi portafolio Básicamente He seguido comprando Más que nada Arkinvest VOO Bitcoin, Ethereum Y Polkadot Y Tesla Es lo que más he comprado Así que por eso Bastante sencillo El update de este mes Esta aplicación se llama Delta Busca Como todas las cosas Que voy a decir en este video Sí Nicolás Palacios Delta Y tengo un video tutorial Al respecto Obviamente después Voy a cargar todas las compras Las cargo manual No lo hago automático Y llevo control De todas mis inversiones En un solo lugar Lo que está buenísimo Ya Acá estamos en Interactive Broker Fue el primero Que empezó En verdad el primero Fue Renta 4 No me gustó Después me metí Interactive Broker Pero ahora en adelante Solamente estoy ocupando Racional Porque soy chileno Si es que fuera internacional Estaría utilizando Happy Y te voy a mostrar Cómo comprar Nuevamente La acción De Tesla Acá Tesla Stock No tengo mucho Buying Power Ahora que lo pienso No me va a alcanzar No tengo Más de 871 Dólares disponibles En esta plataforma Así que voy a elegir Mejor otro ETF De Arc Arcade Si no me equivoco Tengo cargado Cerca de 600 dólares En esta plataforma Vamos acá Es 600 Dividido 50 12 Voy a comprar 10 Vamos a Buy Cantidad 10 Y Generalmente hay tipos de orden En límites Y mercado Mercado es para hacerlo rápido Pero límite Es a un precio específico Al cual tú quieres Como ahora lo quiero hacer rápido Simplemente voy a poner Voy a poner para el lado Submit my order Para que se haga Ahí está También como siempre Lo voy a sacar una foto Porque después lo quiero cargar De forma manual En mi plataforma Delta Y nos vamos ahora A avisar Acabo de Comprar Arcade Así estamos con Interactive Broker Ahora vamos a E-Toro En E-Toro La verdad lo ocupo Re poco Solamente lo ocupo Porque tengo saldo En Paypal Y ese saldo en Paypal Lo puedo sacar Como en forma de Criptomonedas Así que vamos a ir A mi portafolio Voy a comprar MapBitcoin Vamos acá A comprar Vamos a comprar 500 Acá Ojo que el apalancamiento Al crearte tu cuenta Yo no estoy apalancado Estoy comprando el activo subyacente No necesariamente es tu caso Tienes que asegurarte Y contactar a soporte Si no sabes cómo hacer esto Gracias a esto Yo efectivamente puedo terminar Sacando el Bitcoin real De la plataforma Lo que para mí es genial Porque así paso Mis dólares de Paypal A esta plataforma Puntar operación Orden recibida Abri una operación Perfecto Acá abri una operación Ya Y acá Voy a entrar aquí Esta es la que acabo de hacer Y le voy a sacar Una foto Para pasarla Ninguno de esto Es mi lugar principal De inversiones Pero como puedes ver Tengo varias plataformas Tengo diferentes cuentas Y vamos haciendo Diferentes cuentas Ahora Vamos a Binance Acá estamos en Binance Y igual se trata de sacar Casi todas mis criptomonedas A A una forma segura A la Ledger Nano X Es la forma más segura De almacenar tus criptomonedas Sobre todo con los hacks Que han habido Con las criptomonedas Que se han caído Con los exchanges Que han bloqueado los fondos Esta es la forma más tenerlo Y también puedes tener una Con mi link en la descripción La mejor precio calidad En la Ledger Nano S Plus De hecho justo ando trayendo una acá Que me acaba de llegar Voy a hacer un video tutorial A fondo Al respecto Déjame avisélo de Bitcoin ¿Verdad? Está bueno Sí No, no lo he avisado Vamos a Acabo de comprar BTC Ya Ahora Volvemos a Binance Y nuevamente Quiero comprar un poquito De BTC En todas las plataformas Hay diferentes formas De comprarlo Voy a ir a Spot Que es la mejor Hay formas más rápidas Pero Spot Es más profesional Acabe el libro de orden Y todo Si es que no entiendes Nada de esto Necesitas mi curso de trading O el de libertad financiera Voy a ponerle market También para que sea rápido Necesito Tengo USDC Y quiero comprar BTC Voy a comprar un poquito De BTC Y un poquito De Ethereum De mercado Vamos por 200 Perfecto Comprar BTC Vamos a Order History Le quiero sacar una foto Perfecto Y ahora quiero Habrá contra Sí Contra WSS Y vamos a 200 De Ethereum También está Orden de mercado Comprar Perfecto Order History Ah bacana Ahí están los dos Poder sacar una sola foto Para después agregarlo A la plataforma Y acabo de Comprar Esto Todo hay que avisarlo Ahora estoy en la MetaTrader 5 Una plataforma Que tiene muchas De las empresas De trading En particular Actualmente estoy Utilizando Capitaria También hay un link En la descripción Y estoy en el gráfico De Tesla También Voy a apretar acá Voy a comprar 0,1 Son 5 acciones De Tesla En este caso Es para hacer trading Porque se pegó Una buena bajada Y yo creo que Va a tener una buena subida Ahí la compré Más rato Vamos a ver Qué está pasando Pero así de simple Ya ejecuté mi orden Y como puedes ver Esa línea de abajo Que sale Buy Es la que significa Que ya realicé La transacción Y ahora estoy En Tri Trista disponible En Colombia Perú Y ahora recién En Chile No te hagas una cuenta Todavía porque todavía No hay link de referido Y generalmente La gente se arrepiente Cuando se hace cuenta Sin mi link de referido Porque no se llega A los tremendos beneficios Y no solo son Los beneficios adicionales Como vimos en Rational Fue un beneficio adicional En principio De regalo de 10 lucas Después fue cambiando En el tiempo Luego también Descuento para pasarse A Pro Etcétera Entonces la verdad Te recomiendo esperar Voy acá a invertir Acá principalmente En acciones chilenas Vamos a comprar Un poco de Esta shitcoin La TAM Vamos a ver A cuánto está la TAM 209 Comprar De nuevo También tengo Mercado y límite Voy a poner mercado Para que sea más rápido Vamos a comprar Están a 113 A ver si compro 100 Valor acciones 20.000 Va a comprar 100 acciones Previsualizar órdenes Deslizar Y ya estamos comprando Como puedes ver Comprar acciones Es más fácil De lo que parece No es rocket science No es complejo Todas las plataformas Son similares Sigue la misma metodología Lo que si tienes que aprender Es Que debes comprar Cuando debes comprar Por que debes comprar Yo enseño muchas cosas En mis cursos Como te mostré antes No te quiero salir A vender todas las cosas La idea es que sigue investigando Te invito a seguir Educándote Por el canal de YouTube Mío Por el canal de YouTube De otras personas Ya sabiendo comprar Vas a poder invertir Lo más importante Es que partas invirtiendo Y realmente tienes que partir Invirtiendo Ahora Porque es una tremenda Oportunidad No dejes pasar más tiempo Ahora te dejaré Una playlist Para que siga aprendiendo De este mundo De las finanzas personales Las inversiones Blockchain y criptomonedas Un video recomendado Por YouTube Según su algoritmo De inteligencia artificial Regálame un like Suscríbete Y comenta abajo Para hacer llegar A estas más personas Y ayudar así A todos a tomar Control de su capital Chau chau Chau